Humano Derecho, Radio Estación, presenta Buenos días, bienvenidos a el Mi Open Radio, un espacio para hablar de música, cine, teatro y literatura y demás expresiones artísticas sin escapismos. Con ustedes, Humberto Sánchez Amaya. Humberto Sánchez Amaya 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 Y en sus piernas naufragar Ay como me ha flechado esta Sabrina el corazón Aunque ella de mi amor no ha conocido Yo le dedico rosas sin ninguna discreción Pero solo que hagan eso olvidar Margarita Ella es como el mar, el mar Yo la quiero navegar Ella es como el mar, ella es como el mar Y en sus piernas naufragar Y en sus piernas naufragar Te ruego que le pidas que no sea tan así Que guarde sus pecados todíticos para mí Pero sabes bien quién es culpable entre los dos Tú mi tonto corazón, yo soy destino Ella es como el mar, el mar Yo la quiero navegar Y en sus piernas naufragar 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 La quiero abrazar naufragar Y en sus piernas 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 naufragar Y eso que sonó es Sabrina, de Los Amigos Invisibles, quienes acaban de estrenar el video de esa canción. Es un tema que grabaron junto con Oscar de León y que es el nuevo sencillo del disco El Paradise. Y tenemos a Julio Griseño, cantante Los Amigos Invisibles, para hablar sobre ese video. Julio, ya saben cumplir dos años el lanzamiento del primer sencillo y ahora estrenan el video de Sabrina. ¿Cómo ha sido todo este proceso, todo este tiempo, con este nuevo material? Bueno, como que un viaje hacia lo desconocido, ¿no? Sobre todo con los cambios que hubo en la banda. Los tres que quedamos, pues nos tiramos esta aventura de hacer canciones, de hacer un disco nuevo, de producir. Esperando que a la gente le gustara y la gente lo ha recibido de muy buena manera. Sobre todo, espérame y eres mis ganas. Esa continuación de video a la gente le encantó y, bueno, queríamos como banda dejar así para nuestra historia, porque suena un poco creído, si vamos a dejar para la historia un video con Oscar, para la historia de la banda, dejar una canción y un video con Oscar que queríamos hacer desde que el disco salió. Teníamos esa idea de hacerle el video, bueno, lo pudimos hacer y la gente respondió muy bien, pero ha sido un viaje bien bonito. La nominación al Grammy fue algo completamente inesperado y, bueno, nos da como un espaldarazo a seguir trabajando, que es lo que estamos haciendo. Ahorita mismo que estoy hablando contigo, estoy trabajando una canción aquí en el Pro Tools. Entonces, creemos que está bonita, creemos que puede funcionar, creemos que a la gente le puede gustar y eso es lo que esperábamos, ¿no? Figuras importantes de la música. ¿Qué tal la experiencia en esta oportunidad de trabajar con Oscar de León? Con Oscar de León queríamos trabajar desde hace tiempo, desde hace muchos años, porque, bueno, somos fanáticos de su música, conocemos su carrera y su carrera o su personalidad. Sobre todo los shows en vivo creo que han inspirado mucho a la banda como músicos, porque la banda de Oscar suena muy bien, la voz de él suena muy bien. Yo como cantante cara de la banda, pues Oscar ha sido una de mis mayores influencias y se lo pude decir durante el rodaje del video. Yo le dije, Oscar, yo tengo tres cantantes de los cuales soy muy fan y me inspiran mucho a ser frontman, ¿no? Lo que se llama el frontman. Uno eres tú, el otro es Mick Jagger y el otro es el cantante de Pechmo. Y me dijo, oye, no sé quién es ese de Pechmo, pásame el nombre ahí, pásame el video, porque lo quiero ver. Y algo muy bonito que me dijo, es que las cosas se hacen con pasión y creo que es algo muy importante cuando estás haciendo cualquier tipo de arte, ¿no? La experiencia de trabajar con el estudio fue algo increíble porque se hizo en muy pocas horas, en tres horas terminó sus voces y algo que nos impresionó de grata manera es las respuestas que le hacen los versos. Son ideas de él y las armonías fueron ideas de él y fue algo que nos gustó mucho. Cabe destacar que esta canción la escoge él dentro de los demos que teníamos para el Paradise porque le estábamos ofreciendo una salsa y nos dijo que, bueno, él tenía mucho tiempo ya haciendo demasiada salsa, quería hacer otra cosa. Le dimos los demos y él escoge Sabrina, que es una canción compuesta por Catirre Torres, Los Amigos Invisibles y el gran Jorge Piteri. ¿Por qué eligieron a Rodrigo González de Inelo Versus como director de este video? ¿Cómo fue ese proceso? Escogimos a Rodrigo y a su gente, no solamente a Rodrigo. Rodrigo tiene unos amigos cercanos, entre ellos Junior Corredor, que no pudo estar en el proceso porque se encontraba de gira con Raguayana. Y El Topo, que también es su mano derecha en su productora, que se llama Point Media Level. Ya yo había visto varios videos de Vinilo Versus, donde sabía que él estaba muy involucrado como productor y editor. Me gusta mucho cómo trabajan espacios reducidos, que eso fue tal vez la primera idea que hicimos con el video, fue vamos a hacer un video de espacios reducidos. Bueno, con ediciones dinámicas, hubo inspiración en varios videos que conseguimos por ahí, entre ellos el de In Excess, Suicide Blonde, yo traje esa idea y era algo que, bueno, Rodrigo no lo había visto y le gustó mucho los movimientos de cámara. Hay también un artista que se llama Shamir, que tomamos de ahí varias ideas. No copiamos, sino nos inspiramos. Y bueno, Rodrigo me parece, primero, un gran compositor, alto guitarrista y una persona muy creativa a nivel audiovisual, muy creativo. Venía haciendo su trabajo desde hace tiempo. Habíamos conocido aquí en Miami. Bueno, a mí Vinilo me gusta mucho. Y me parece que son unos chamos muy trabajadores, muy serios en lo que hacen. Y por eso decidimos trabajar juntos esta idea. Él, bueno, encantado no solamente de trabajar con los amigos, sino con Oscar. Dice que es uno de sus piezas principales en su carrera. Es esta. Ayer hablaba con él porque, bueno, estamos pensando ya para el año que viene sacar el primer single de lo que sería el nuevo trabajo de los amigos. Creo que vamos a ir en una onda de sacar unos cuatro o cinco singles y después sacar el disco completo. Y el primer video queremos pedirle unas ideas a él y a su gente. A ver si logramos hacer el primer video con ellos. También estamos hablando con Carl Zitterman, que es un director venezolano. A nosotros nos encanta. Y nada, nosotros encantados sobre todo de trabajar con gente creativa, que aporte, que tenga buenas ideas, que sea buena onda, ser odivismo, de nada. Porque, bueno, aquí, como dice un pana mío, ingeniero de sonido puertorriqueño, oye, Julio, aquí nadie maneja un Maserati. Entonces hay que seguir trabajando en el arte y tratar de hacer lo mejor posible, ¿no? Tomando en cuenta ya los cambios que ha habido en la banda, ¿cuáles son los retos ahora de los nuevos invisibles después de la salida de Mauricio Arcas? Y, bueno, ¿se mantendrá para siempre la imagen de los tres? De Catire, Mamel y de Julio Griseño. Mira, los retos después de la salida de Mauricio Arcas es seguir haciendo música, seguir haciendo conciertos, seguir girando. Pues la gente sigue yendo a nuestros conciertos, sigue comprando tickets, sigue disfrutando. Sobre todo los shows de los amigos siempre tienen una muy bonita energía, una energía muy alta y eso sigue sucediendo, sigue sucediendo esa magia en tarima con los nuevos músicos. Seguimos como enfocados, creando y tocando, de verdad disfrutando el momento que básicamente creo que eso se trata y básicamente creo que eso fue algo que hizo a Mauricio salir y a Cheo y a Armando, de la que ya no estaban disfrutando lo que se trata de este trabajo, de este estilo de vida. La imagen sí, seguiremos siendo nosotros tres. Algo que se ha hablado en el corazón de la banda, es que bueno, del próximo que se vaya creo que sí se acaba la banda. Esperando por mi lado que de verdad eso no suceda, porque bueno, de verdad me disfruto mucho lo que hacemos, lo que hemos hecho, lo que hemos logrado, lo que seguimos haciendo. ¿Venezuela para cuándo? No tengo ni idea. Creo que las condiciones no están dadas, no está tocando nadie. Este año quisimos ir, bajamos los precios, pero básicamente no hay industria del entretenimiento, no hay promotores montando conciertos, esa parte de la economía venezolana pues está muerta como muchas otras, como muchos sabemos, y es una lástima pues que no, que no, no solamente que no vayamos nosotros, porque sí quisieran haber presentado el Paradise en Venezuela, espero que llegue su momento, y también quisiera que el público venezolano pudiera disfrutar de muchos artistas nacionales e internacionales que disfrutan otros países, porque tenemos la oportunidad a través de la música de ver cómo manejan la parte del espectáculo, y bueno, muchos países tienen mucha oportunidad de ver muchas bandas, y que sus artistas nacionales se desarrollen, y eso no está pasando en Venezuela. ¿Y ese material nuevo que están trabajando, cuándo sale? Las canciones que estamos trabajando ahorita, no sé cuándo salen, lo que sí es que el próximo single creo que estaría por ahí como abril-mayo, de estas canciones que estamos haciendo, todavía no hemos escogido cuál, y nada. Muchas gracias Julio, si quieres decir algo para despedir. Me despido a la llanera, y despedirme no quisiera, esta es nuestra nueva canción de Los Amigos Invisibles, se llama Sabrina, y es con el gran Oscar de León, espero la disfruten, es un bossa funk bien sabroso para vacilar, vayalo. Y seguimos con la canción Pienso, del cantautor venezolano Simón Grossman, a quien entrevistaremos en unos minutos. ¡Gracias! 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 Regálame un minuto de silencio para imaginarme que me estás diciendo que me quieres. Si tú me odias y yo te quiero, haremos contraste como el fuego y el hielo, y yo sé que tal vez tú no lo entiendas, que yo no seré lo que tú piensas. Pienso que tal vez la vida no se juega como el ajedrez, y en el amor también hay que jugársela para poder entender que tú y yo estamos hechos justamente para los dos. Que tú y yo estamos hechos justamente para los dos. Entrégate y ya verás que no habrás espacio para el dolor y en el calor entenderás cientos de besos al despertar y si en la noche no he llegado es porque la luna te fui a buscar. ¡Gracias! 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 Y en el amor también hay que jugársela para poder entender Que tú y yo estamos hechos justamente para los dos Que tú y yo estamos hechos justamente para los dos Y ahora tenemos en línea a Simón Grossman, cantautor Que recientemente estrenó su segundo disco titulado Mujer Eléctrica Que fue producido además por José Luis Cheo Pardo Su segundo disco, el debut fue Ciclo Estrenado el año pasado, hace más de un año Simón, ¿cómo estás? Hola Humberto, ¿cómo estás? Sí, Ciclo se estrenó en marzo de 2017 Ya ha pasado casi año y medio desde que salió Ciclo Y bueno, era un disco muy corto Y creo que quería hacer un disco más para los shows en vivo Y tener más temas Y también quería hacer un disco que me representara como en el mundo Exactamente Y Mujer Eléctrica que está disponible en tu canal de YouTube Y en diferentes plataformas como Spotify y Deezer Desde el 21 de septiembre, viernes 21 de septiembre ¿Cómo presentas este disco, Simón? Bueno, es un disco Es un disco que es una evolución El sonido Yo creo que líricamente es más maduro Y eso, una evolución de lo que era Ciclo Yo creo que uno no puede hacer un disco dos, ¿no? Una secuela Sino tiene que tratar los discos como cosas independientes Exactamente Entonces, creo que este disco es lo que yo he sido este último año de mi vida Tocando, haciendo shows, yendo gira Tocando con la banda Que es algo que nos está botuprado Y yo creo que eso ha marcado un poco Y me ha puesto en el exterior de este disco Mujer Eléctrica Es un disco además con mayor presencia de la guitarra eléctrica, Simón Y siento también con mayor influencia de géneros Tal vez Ciclo fue un disco más folk Con algunos guiños de otros géneros Pero aquí como que le das que había más otros sonidos Más otros ritmos Esa fue la intención Sí, sí, sí Sí, sin duda fue la intención De que queríamos hacer como un poco Que abarcaran varias cosas Pero tampoco sin Tampoco sin hacer un disco como de De demasiados géneros Yo creo que Esto es más un disco que estamos interpretando Estos géneros Pero Como en alguien Una interpretación de alguien Que hace la música como yo hago Creo que es más O sea, no estoy tratando de hacer una canción de salsa Estoy versionando una canción de salsa a mi estilo Entiendo No estoy tratando de hacer una canción de blues Sino estoy haciendo una canción de blues a mi estilo Exacto ¿Y qué tanto influyó la presencia de Cheo Pardo? Que es la segunda vez que trabajas con él en la producción En este sonido Que buscabas en este segundo disco Yo creo que En este caso Cheo tuvo un rol Más como de dirección Más como que Vamos a hacer esto por acá Pero háganlo ustedes Porque esta vez Para el primer disco Yo me vine a Nueva York Hice todo Hice todo Acústico Y Cheo con sus músicos acá Él hizo todo lo demás Y en este caso Yo tengo la banda Cuando vivo en Miami Y ahí es donde estaba ensayando Y componiendo el disco y todo Entonces yo le dije Cheo Pardo se viniera a Miami A hacer el disco en Miami Y al principio era así como que bueno Pero porque vamos ahí Como Ya Aquí está todo Y como No, dentro de Miami Para que veas Para que veas a los panas Como están tocando Y Y yo creo que En este disco Hay mucha presencia De esa banda El sonido que tenemos nosotros Como banda Y Cheo fue como que más Como un director Y Trabajó con lo que tenía Y En este caso Él no está mucho Tocando Sino más eso Pues más direccionando El El sonido de la banda ¿Cómo En qué ¿Cuáles se podría decir Que son tus Referencias O tus influencias Al momento de escribir No ya de la música De géneros En el momento de De escribir las letras De componer las letras ¿Cuáles son Tus Tus referencias Más cercanas Simón? Wow Esa pregunta está Yo creo que A DJ John Mayer Es una de mis referencias No solo a los músicos Sino a las letras Porque él es bastante Es bastante simple Al mismo tiempo Trata de ser un poco Como dicen aquí Clever ¿No? Como inteligente No tan inteligente Pero Pero Como Eso Clever Y yo creo que eso Es algo que tengo yo Que yo trato Es Bastante simple Bastante natural Pero no es No es cursi No es No es No es cliché Y creo que eso Es algo de lo que También tratamos Hacer en este disco Vamos a hacer un disco Romántico Sí Porque esas son las canciones Que yo hago Canciones amor Sí Canciones románticas Pero no son canciones Curse Ni la típica canción Latina Latin lover De Vamos a A bailar Hasta que salga el sol ¿No? Yo creo que es algo más Es como Darse cuenta Es como Estaba hablando el otro día Con alguien de eso Y No es Disco de amor Bastante ingenuo Este es un disco De amor De una persona Que Entiende un poco más De qué es lo que es Estar en una relación De lo que es En verdad Amar a alguien Y que en verdad Es que sentir amor Por alguien ¿No? Y sentir amor De alguien También Quizás un sentimiento Yo creo que Te escucho Y creo que ese es Como la base De este disco Yo creo que Buscar Esa seriedad Y esa madurez En En el amor Entiendo Porque tengo entendido Además que las canciones Por ejemplo De ciclo Fueron escritas Cuando tenías 17 18 años ¿No? Ya aquí han pasado Varios años Sí, exacto Son Son canciones que Yo no sabía Que iba a ser un disco Y tenía este poco Canciones Que yo las montaba En SoundCloud Y de repente Salió la oportunidad De hacer el disco Y dije bueno Vamos a agarrar Estas Las mejores siete canciones Que hice en los últimos Cinco años Y las metemos Hay canciones que tienen Cuando hice 17 Y que hay canciones Que existen Cuando tenía Dos semanas antes De grabar el disco ¿No? Hay todo En esto es como Un disco mucho más presente Mucho más De seis meses A la graduación Fue donde hicimos Todo Dice todas las canciones Simón Quizás para las personas Que te escuchan Por primera vez Si nos puedes dar Una breve reseña De vida Vives actualmente En Miami Pero naciste en Venezuela Es así ¿no? Y viviste aquí Un buen tiempo Sí, bueno Yo nací en Venezuela En el 94 Tengo 23 años Viví ahí 15 años Hasta los 15 A los 16 años Me mudé a Miami Ahí en Miami Bueno Terminé mis estudios Me gradué En la universidad En la universidad De Florida Y empecé a hacer música Desde siempre Creo que siempre Tuve un amor Por la música Mi mamá Siempre me ponía música Cuando era chiquito En un momento Ya como a los 11, 12 años Que empiezas como A descubrir la música A través de los panas Me llamó la atención Tocar guitarra Y ahí empecé a tocar guitarra Y creo que Lo que agarré la guitarra Por la primera vez No No volví a soltar la música Exactamente Y Nada Eso soy yo Debutas en la música Influenciado además Por grupos venezolanos Como Barra Guayana Vinilo Versus Y tu primer disco En los medios Especializados En lo que llaman La movida venezolana El rock El pod venezolano Tiene muy buenas críticas El año pasado Muchos los colocaron En su ranking De los mejores discos Del 2017 Aunque muchos Lo consideraron un EP También Es verdad Y ¿Cómo sientes Que tu debut Hay que hablar Entre la crítica Y los medios Especializados Como dije Además que empezaste También a abrirle A grupos A los que admiras Pues a Raboyana Por ejemplo Si no Y para mi Es un super honor Para mi Como que En verdad Como te dije Yo no Este disco Ese disco Fue una sorpresa Fue como que Un día yo le mandé Un email a Cheo Por su página de internet Diciendo Este pana nunca me respondió Y me respondió Entonces Como que me tocó Me tocó Dijo Bueno este pana me respondió Yo no voy a No voy a hacer esto en vano Me fui Grabé el disco Y Y la verdad Que fue Bueno El resultado Fue lo que fue Y yo Súper honrado Y súper Súper agradecido Con toda la gente Que ha escuchado el disco Y que lo ha Que lo ha compartido Buenísimo Simón Si nos puedes Las señas Por donde De tus redes Y donde podemos Escuchar el disco Bueno Las redes son Arroba Simón Grossman En todas las plataformas Grossman Se cree que son Dos S Y dos N Y el disco Lo pueden escuchar En todas las plataformas Digitales En Spotify Apple Music Teaser Amazon Google Play Y todo Y pero también Aquellas personas Que no tienen Estas plataformas También pueden Escucharlo por YouTube En mi página de YouTube Buenísimo Simón Este Bueno Vamos a escuchar ahorita Una canción de tu disco Que se llama No llores No sé si la quieres presentar Bueno Esta es la Esta canción Es la canción Número 4 De mi disco Se llama No llores Espero que la disfruto Buenísimo Muchas gracias Simón A ti Si tu lloras Para no verte Sufrir Y no llores Mi vida No llores Que ya estoy aquí Y no llores Mi vida No llores Que voy Por ti Si el invierno Te congela Todo Nos cambiaremos De estación Le amarraría Una soga Al sol Y en tu corazón Siempre habrá calor Y no llores Mi vida No llores Que ya estoy aquí Y no llores Mi vida No llores Que voy Por ti No llores Mi vida No llores Más No llores Mi vida No llores Más No llores Mi vida No llores Mi vida No llores más No llores mi vida No llores más No llores mi vida No llores más No llores mi vida No llores mi vida No llores más ¡Suscríbete al canal! Esta es la segunda edición del Festival del Cine del Reino de los Países Bajos, que se realizará del 5 al 11 de octubre en las salas Paseo de la Internoche Cultural, en diversos espacios culturales y en el Gran Cinemóvil en Espacios al Aire Libre. Las películas que se requitarán son Suf 2, La Holandesa, The Paradise Suite, Quality Time, Grabado y La Familia es Todo. Toda la programación se podrá ver en las redes y páginas de Gran Cine. Ahora entrevistaremos al embajador de los Países Bajos, quien nos hablará de este festival. Buenos días. Soy el embajador de los Países Bajos, del Reino de los Países Bajos, del Reino Caribeño y Europeo de los Países Bajos en Venezuela, Norbert Brackhaus. Yo sé que usted tiene un problema para pronunciar bien mi nombre, pero a justamente 29 kilómetros de la costa ya encuentro nombres así, porque Aruba está solamente a un par de kilómetros. Es el segundo año consecutivo que estamos abriendo el Festival de Cine en Irlandés, ampliando este año a un público más largo. Esperamos mucho más amplio, con unos seis películas que extrañamos este año y que son de excelente calidad. Tanto comedia, tragedia, un poco experimental para una, con un bando sonoro excelente, excelente, muy apremiado. Cada película, dos que han sido presentados como nuestra muestra para los premios Oscar, además tenemos reestreñando un par de películas que son ganadores del Oscar. Pero la selección este año es muy rica. No nos limitamos a Carraca, no nos limitamos a Maracaibo como el año anterior, pero en buena parte gracias al trabajo del Gran Cine vamos a otras ciudades que entre Valencia y San Margarita, etc. Ya estamos pensando en el año próximo, pero limitémonos a este año. ¿Cómo surge la idea de realizar un Festival de Cine del Reino de los Países Bajos? Yo pienso que como vecinos, como caribeños también, con toda la interacción que hemos tenido desde hace ciclos con Venezuela, que sea socialmente, por familia, por matrimonio, por cultura, por economía, por no olvidarlo, la cercanía, yo diría, no nos obliga, pero ha sagrado intercambiar aspectos culturales. Lo hemos hecho ya con música y el año pasado le hemos dicho que es muy inhabitual que países que tienen mucho menos contactos directos tengan su Festival de Cine, mientras no tenemos este cine de un país vecino que no se conozca muy bien acá, tenemos que buscar cómo ampliar. El primer año fue un poco un ensayo con mucho éxito, mucha gente que ha venido y este año pasó un poco más allá, buscando un público más variado, porque queremos también mostrar no solamente la diferencia, pero también la similitud del vecino al otro vecino, queremos aprovechar para mostrar que esta cercanía es lógica, pero también es una cercanía de amor entre todos los pueblos, y por eso también que vamos incluso a los barrios con niños para toda la familia, para que no solamente vengan los sinófilos de siempre, pero bien un público joven que también se ve implicado en esta interacción, en este intercambio. Hay películas que a mí me encantan más que otras, pero yo espero justamente estar en un par de momentos compartiendo con la gente a verlas, para intercambiar un poco los sentimientos que pienso. En la rueda de prensa habló de una película favorita, ¿cuál les recomienda el embajador? Bueno, yo tengo una película que a mí me encanta, es un thriller situado en Argentina sobre una pareja que está en una fase muy mala de su matrimonio, busca a ver si es posible repararlo y por azar, más o menos al final de su visita, graban un asesinato y entran en un esquema, y no voy a decir mucho más porque si no le están robando la película al público, pero están entrando en un tipo de infierno que finalmente les ha acercado otra vez, pero por una prueba muy dura. Y es un tema que tiene varios aspectos de derechos humanos, a veces un comportamiento kafkaiano, por lo menos me encanta, ¿cómo salgo yo de eso? A mí me encanta. Muy acabado y hubiéramos querido ya mostrarlo el año pasado, tuvimos dificultad porque había derechos en América Latina, y en este año ha sido posible y realmente queremos que el gran público conozca esta película. Pero hay también otro película, toda es familia, un encanto de comedia, que la gente va a disfrutar, porque yo sé también que en los tiempos actuales es importante que la gente disfrute porque se divierta, se distienda, exactamente. ¿Este thriller que se extrae en Argentina, cómo se llama? Se llama Tips, grabado. Ok, y ya para culminar, ya una reflexión, llama la atención lo que decía al principio, porque el venezolano suele tal vez a veces olvidar que los países van a un país vecino, un país que tenemos ahí mismo. Absolutamente. Nosotros no lo olvidamos. No, no lo olvidamos. Pero tal vez el venezolano, o buena parte del venezolano sí. No, lo olviden o bien o bien. Bueno, siempre es un poco complicado porque si piensas en Holanda, tú ves la naranja mecánica, el fútbol europeo, y se olviden que es un país que tiene muchas caras. Es un país también de mucha mezcla, es un país no tanto todavía como Venezuela, pero con gente de muchos horizontes que se han encontrado, que se están casando. Yo pienso, eso también se refleja en parte en las tribus. Vas a ver que somos una sociedad con varias fisionomías, varias caras, donde se mezclan culturas, y esta cercanía del país caribeño y Venezuela no tiene que hacer olvidar que también los caribos holandeses son un puente entre una cultura europea y una cultura latina, y representan ambos aspectos. Yo pienso que eso lo queremos también dar a Venezuela como vecinos, como vecinos queremos dar este regalo de un vecino al otro, identidad, diferencia, igualdad. Son cosas muy importantes. Muchas gracias, más o menos. De nada. No es malo. Valeu. Y ahora hablaremos de la obra teatral Nada que perder de la compañía española Cuarta Pared, que se presentará una única función este viernes 5 de octubre en el Centro Cultural Chacao. Para hablar sobre la obra tendremos a la consejera cultural de la Embajada de España, Laura López García. Buen día. ¿Cómo está, Laura López? Hola, buenos días a todos. Señora Laura, ya hay una función única de Nada que perder, de la compañía española, la Cuarta Pared. ¿Cómo surge la idea de presentar esta pieza en Venezuela, en esta única función? Bueno, en primer lugar, Humberto, querría agradecerles el espacio y este tiempo que nos están brindando para compartir con todos los oyentes la parte de la programación cultural de la Embajada de España en Venezuela. Lo primero eso, agradecimiento por parte de la Embajada. Y, bueno, en segundo lugar, ¿cómo surgió esta idea? Pues el año pasado, más o menos en noviembre, programando todas las actividades para este año 2018, surgió la oportunidad de aprovechar una gira por varios países latinoamericanos de la compañía española Cuarta Pared, de gira con su obra, precisamente, Nada que perder. Entonces, a partir de ese momento, bueno, nos pusimos en contacto con la compañía y finalmente, pues, ha sido posible. Este viernes, que visiten Venezuela. Una obra de una hora y cuarenta minutos, son ocho historias que convergen en una. ¿Nos podría hablar un poco de la sinopsis, de la trama de esta pieza? Bueno, yo tampoco quiero adelantar detalles porque creo que merece la pena asistir ese día. Pero, bueno, solamente voy a decir que, bueno, que es una obra conmovedora, impactante y que es una obra, sobre todo, de novela negra. Hasta ahí puedo decir y yo creo que es mejor que, bueno, que las personas asistan y, bueno, y que disfruten de la obra. Entiendo perfectamente. Han estado bastante activos en los últimos meses en la oficina de Asuntos Culturales en la Embajada. Recientemente también trajeron a la banda de rock Niños Mutantes. Los Niños Mutantes. Ahora vienen con esta pieza española y que, bueno, que ya ha hecho y también hará un recorrido por varios países latinoamericanos. ¿Qué otras cosas preparan para lo que resta de año? Bueno, tenemos que decir que esta obra de teatro, y tengo que recordar que es este viernes, 5 de octubre a las 7 de la tarde, en el Teatro del Centro Cultural Chacao, marca el inicio de lo que será la temporada cultural de España en Venezuela. Que este año, a diferencia de otros años, no se limita únicamente al mes de octubre, sino que se prolongará hasta la primera semana de diciembre, con diferentes actividades culturales que van, bueno, se inicia con el teatro, pero también con cine, musical, literatura y actividades de formación. Así que, si quieres, hacemos un repaso breve de todas las actividades de aquí a final de año. Por favor. Sí, tenemos, bueno, como cada año, desde hace 22, el Festival de Cine Español, gracias a Queiroz Publicidad, a Gran Cine y, sobre todo, Trasnocho Cultural, que permitirá la proyección de varias películas españolas. Se inicia el 18 de octubre y se prolonga a lo largo de todo el mes de octubre. Dentro del cine, en este Festival de Cine Español, se proyectará también un ciclo, todo Almodóvar, durante varios meses. Y también tenemos el Festival Of, como cada año, que es paralelo a este Festival de Cine Español, en el cual se proyectarán películas en diversos espacios de la ciudad de Caracas. También participamos en la nueva puesta en escena del musical El Hombre de la Mancha, que tuvo ya un gran éxito en 2016, cuando se representó por última vez, y que tendrá lugar en el Teatro de Centro Cultural Chacao, a partir del 20 de octubre, con varias representaciones. También tenemos previsto participar en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que tendrá lugar este año en el Centro Histórico de Caracas, del 8 al 18 de noviembre. Luego tenemos también una gran participación, porque este año precisamente España es el país invitado de la Feria del Libro de la Universidad Católica Andrés Bello. Ahí participaremos con diversas y ofreceremos nuestra participación en diversas actividades. También acudirán dos autores españoles, Rafael José Díaz e Ignacio Castro Rey. Tenemos previsto también exhibir una exposición titulada Miguel Enfervantes, previsto también un recital de música española y un ciclo de cine. Así que, bueno, esto es brevemente toda la programación cultural de la Embajada de España hasta finales de este año 2018. Y nos podrá adelantar qué películas vendrán al Festival de Cine Español, que es uno de los más esperados por los cinefilos. Si podemos adelantar las películas que se proyectarán, eso es sorpresa, todavía no podemos anunciarlo. Pero, bueno, son películas actuales y, bueno, que por el momento yo creo que no se han proyectado todavía en Venezuela. Así que, bueno, eso todavía queda a la espera de que podamos anunciarlo. Buenísimo. Interesante saber eso, además, que creo es mi lectura, uno de los vínculos más fuertes que ha habido con España durante años han sido sobre todo en el cine y en el teatro. Varias fueron las compañías españolas que vinieron para acá al Festival Internacional del Teatro de Caracas. Sí, 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 sí. Por eso, nosotros estamos comprometidos. Nuestra idea es que, bueno, que la programación cultural cubra todos los ámbitos, pero sobre todo sí que tenemos un compromiso tanto con el teatro como con el Festival de Cine Español. Y muestra de ello, sobre todo con este festival, es que ya son 22 años. Nos llevamos contribuyendo y haciendo que sea posible cada año. Muchísimas gracias. Muy amable por este contacto. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Y eso, animo a todos a que este viernes asistan a esta función que además es única y que será, pues eso, en el Teatro del Centro Cultural Trasnocho, 7 de la tarde. Perfecto. Habló con nosotros Laura López García, consejera cultural de la Embajada de España en Venezuela. Muchas gracias. Gracias. Y cerramos con Semilla del disco Mujer Eléctrica de Simón Grosman. El que se quedó pegado se quedó pegado. Yo te vi bailando sola, merengue y salsa, rola tras rola. Y cuando viste que era la hora, arrancaste y te fuiste y me dejaste. Yo te seguí pa' preguntarte dónde tú vives, pa' acompañarte cuál es tu nombre y qué te asusta. ¿Cuáles son las flores que más te gustan? La margarita, tú respondiste y una sonrisa me compartiste. Un año nuevo, el cielo en fuego, pusiste mi calendario en cero. Somos Semilla, somos el agua, somos la rosa que no marchita, que canta y que crezca mi matica. Somos Semilla, somos el agua, somos la rosa que no marchita, que canta y que crezca mi matica. Lleva un buen tiempo desde aquel día, la noche larga no perseguía. El pan caliente, cerveza fría, enero nuevo amanecía. Yo te decía, me gustaría robarte un beso y tú me veías. Vestido rojo, boca encendida, me enamoraría, ¿quién lo diría? Somos Semilla, somos el agua, somos la rosa que no marchita, que canta y que crezca mi matica. Somos Semilla, somos el agua, somos la rosa que no marchita, que canta y que crezca mi matica. Y un año nuevo, el cielo en fuego, pusiste mi calendario en cero. Baila conmigo, ya no bailes sola, se va conmigo cuando da la hora. ¡Mira carajita! Baila conmigo, ya no bailes sola, se va conmigo cuando da la hora. Baila conmigo, ya no bailes sola. Baila conmigo, ya no bailes sola. Baila conmigo, ya no bailes sola. ¡Gracias! Gracias. Gracias.